Así que nada, ya estamos con un nuevo video Y esta le toca el turno al comandante Rogers Con un escudo que es transparente Ya veremos gente, dentro Unboxing Vamos Vemos que tenemos la caja despegada Esto parece una imitación, una copia Tiene toda la pinta de ser una copia Vamos a ver Porque esto es un fallete Que tiene esta figura Tiene la solapa como despegada Vamos a ver aquí Que utiliza pegamento de barra del colegio Y es una figura PX Pero PX de cachondeo Porque ya veis que el PX es cartón Y las PX de normal suelen ser figuras con caja metálica Salvo que esta figura sea de las primeras ediciones Pues haya salido en caja metálica Es igual que su otra Que su compañera O sea que es una figura con solapa Igual Y aquí vemos que el escudo es transparente ¿Es transparente el escudo? Sí, es transparente Se ve en el dibujo El personaje de fondo ¿Verdad? Es transparente La solapita que tenemos aquí Y ya veremos la figura Si es original o no Porque ya digo que Me la han mandado por error Ya que yo he comprado otro personaje Y me ha mandado esta El mismo vendedor Creo que se dio cuenta Y ya era demasiado tarde La gente Vamos a proceder a la apertura Vamos a ver A ver Estamos de gaita Y vamos a ver que Nos encontramos aquí Ya que acercamos el plano Y tenemos una figura básica Que es la de Capitán América Simplemente Con la cabeza descubierta Una ropa que yo no he visto Sinceramente no he llegado a ver O a lo mejor la he visto Pero ha sido durante un corto periodo de tiempo Pero la verdad es que Es una figura Que lo único que me llama la atención Es que no la conozco de nada Vamos a ver Si son esas figuras clásicas Que luego pues Adquieren cierta relevancia ¿No? Tenemos su base O sea, su expositor Un expositor No su palo Para la base que está dentro Y también tenemos Las tirantas que ya veremos Si se las colocamos o no Vamos a ver Que las tenemos Vamos a ver Que esta es la figura Porque yo creo que va a ser algo rápido Para que esta figura Como comentan No la esperaba Efectivamente no la esperaba Es un error El hecho que me hayan mandado Y ya veremos A veces los errores Pues suelen ser negativos O a veces los errores Pues son cosas Que traen algo mejor ¿No? Y aquí vemos al personaje De Rogers Figura Ya digo que parece Yo tenía No sé Como si fuera una copia Pues ya digo que las patas Están sueltas Esto tiene toda pinta De ser una falsificación Esto es original Yo sinceramente Esto es una falsificación En toda regla Porque esta cara Estos ojos Así A la virulé Como podéis ver Tiene un ojo mal pintado Esta cara Es una cara de copia Está clarísimo Que es una falsificación Como podemos ver El ojo mal pintado O sea Y aparte la serigrafía No es una gran cosa No es que esté mal rematado Tiene su sombrado Tiene sus cosas Y el escudo Tiene también sus arañazos Y este plástico No sé si tendrá ahí Tiene un imán Sí efectivamente A ver Pero este es un imán Que así Sí que se queda pegado Claro y es plástico Si es metal Ya no se sostiene ¿No? Pero tiene suciedades Está No sé yo qué deciros Acerca de esta figura Porque tiene fallos Y tiene cositas Un poquito raras ¿No? Yo creo que es una falsificación Sinceramente Por lo que me encuentro aquí De materiales De acabados O las patas fofas Aunque Desgaste Pero Es que Yo creo que es una falsificación Pero Quitando la cara Donde más se nota las falsificaciones Es en los detalles de las botas Que suelen estar más pintadas Y yo veo que Tiene todos los ojales pintados de las botas Hasta los más pequeñitos Aquí también Y eso es algo que a mí me No sé Me hace dudar ¿No? Pero claro No lo sé La xigrafía tiene sus defectos y tal Vamos a ver Los demás articulaciones Ya que tenemos articulación en la cabeza Sube y baja Normal A ver Se puede quitar y poner bien Bien Y hace clock Apertura pájaro Es un pijama lo que lleva puesto Tela O sea que apenas tiene resistencia Tiene una pequeña mariposa Tiene articulación Ahora mismo está girando lo que es el hombro entero Y ahora mismo está girando el bíceps O sea que Ahí la tenemos Estoración doble de codo Está muy suelto Lo brazo Tengo que decirlo No que esté mal Pero está suelto Y aquí vemos que Se despega La serigrafía Esto vamos Esto es una copia Pero vamos De mercadillo Tenemos aquí Movimiento rotacional Tenemos Pecho Ya digo que es demasiado Intentas manejarlo Y se te desliza Porque es muy elástico El pecho Apenas Cintura Apenas O sea Casi casi Que lo que giraríamos sería La cintura hacia atrás No el pecho Y ya está Eso es como que Acompaña las piernas Las piernas Digo que están flojas Están flojas las piernas Obviamente si intentamos hacer Una patada No podríamos Ya podéis ver Está completamente Suelta Articulación Rotacional Ni lo intento Porque puede ser que se parta Rodillas Como podéis ver Doble Esta está atascada Ya está arreglado De hecho ya se ha salido Mira Se ha salido la rodilla Se ha salido la rodilla Al intentar articularla Se nos ha ido la puta la rodilla A ver Ahí lo tenemos Se puede colocar igualmente Esto necesita un ajuste Claro Yo esta figura no la puedo abrir Porque esto está enganchado en dos partes No es un pantalón O sea que esto está cosido A la camiseta Así que no podríamos abrirla Pues yo la abro y la ajusto Y la dejo como nueva Pero no puedo Esto está fofo Esto está mal de calidad Mirad Mirad La pierna directamente es que se ha soltado Está suelta la pierna Esta pierna está suelta Esta está fuerte Pero se suelta lo que es el tema del tobillo O sea de lo que es la rodilla Articulación buena Por lo menos para un lado Y para otro también Pero si te articulas un poquito Como que se queda floja ¿No? Y... Y nada El tema de colores y tallas Yo digo que Se nota que la sigrafía Puede dar el pego Pero seguramente En el tema de De durabilidad Se irá a la mierda enseguida Porque ya se están despegando las estrellitas Lo que son el tema puntas y tal Es frágil Esta no Pero esta de aquí Por ejemplo A la que arruga un poquito Ya se ha despegado Esta seguramente Si hiciera lo mismo También se despegaría ¿No? El ojo la virulé Como podéis ver el ojo mal O sea El tema de la pintura O sea de lo que es de la piel No está mal No está mal No está tan amarillento Anaranjado Ni nada de eso No está mal Pero tiene esas manchas clásicas De la piel De figura bootleg Y los ojos mal pintados El escudo plástico malo Y la cruceta Pues yo os digo Que También mal pintada O sea Tiene los motivos plateados Fuera de lugar O sea que está Esto es una falsificación Toda la realidad mía Que Este vendedor O sea es mucho apucero Yo le he comprado una cosa Directamente no me la mandaba Y Tuve que reclamar Y el tío con prisa me mandó Cualquier mierda que pilló en el almacén Y yo dije Pero que me has mandado Me enseña esto Y yo pero que me mandas eso Si ellos son No lo que he comprado O sea que se ve Se puede verificar lo que yo he comprado Y lo que él luego No sé yo exactamente Cuando me la almacén van a mirar Un pedido que es lo que miran Porque tienen que mirar también La foto del producto Que coincida con lo que ellos tienen allí Me han mandado cualquier cosa Y yo esto es esta figura Es una copia Claro Lo que me enseñó Yo no la he conseguido figura original Porque lo que he visto por allí Por estos en AliExpress Y estas figuras son copias todo No hay figuras originales en AliExpress De este modelo Y efectivamente me ha mandado una copia Una copia que yo he pagado una figura De cien y pico euros Y me ha mandado una copia de 30 euros O sea que ya te digo Por 30 euros No podía haber comido Pero 100 euros no Obviamente esto ahora hay que reclamarlo Pero bueno Quería aprovechar también Y hacer el unboxing Para que vosotros veáis este personaje Que esto tendrá una versión original Que será mejor en caja metálica Es una PX Y seguramente será muchísimo mejor Acabado Y estará de puta madre Si está gustando el vídeo Dale a like Suscribiros, comentar Y activar la notificación De la campanita Sigamos con el vídeo Casi tal cual No es que esté mal Que es vistosa Pero obviamente no es El personaje que yo me compraría Ni de lejos Esta es la base O sea que tampoco es la gran cosa Aunque esta base por lo menos Si que está bien Está exprimida en el centro Las manos y tal Son exactamente las mismas manos Que tenemos en el Capitán América normal Con su dedo ok Con su dedo señalando Con su mano firme para ahí Para saludar O sea es lo mismo El cuchillo si que cambia Esto hay que decirlo El cuchillo Vamos a ver si lo separamos Porque el Capitán América que conocemos Tiene aquí lo de Lo de la funda para el cuchillo Pero este lo tiene aquí atrás Entonces ya veremos Porque esta está al revés Está pegado No se yo si esto se va a poder apartar O sea la parte de aquí Está como pegada Entonces ¿Cómo se gira esto Para yo poder meter el cuchillo? Así Guasa Pero no No encuentro manera Porque está como El plástico No está pegado del todo Está como el fundido Ahora Mirad Lo que pasa Está como Pegado en dos piezas Directamente La han puesto al revés La han puesto al revés Esto tiene que haber estado Al otro lado Directamente No se si se puede quitar el El cinturón No se si se puede quitar el cinturón A ver Alguna manera por ahí para quitarlo Está cosido No se puede Pero este tiene que haber sido al revés Y yo poder levantarla Solapita esta Poder levantarla Y meterle el cuchillo ¿No? Pero lo han puesto al revés Como he dicho No quiero repetir tanto Y luego la funda Entra No entra Ya digo que demasiado cuchillo Para tan poca funda Se queda Fuera Y de hecho si yo quisiera meterla entera Si que debería poder meterse Porque Coincide ¿No? Lo que es el tamaño Pero esta por dentro Habrá rebaba O habrá residuo Y esto pues habría que Con algún tipo de taladro De esto que tengo yo fino Ahondarlo Pero claro esta figura yo también La voy a devolver O sea que tampoco Vamos a hacer muchas cosas ¿No? Así que nada Básicamente ya digo que la figura Es un error Y esto pues habrá que reclamarlo Pero que dentro del error Hemos querido sacar algo positivo Que es sacar una review De esta falsificación Y ver que es una falsificación Que por 30€ Yo creo que te la puedes comer Inclusive con el tema de las piernas Que estén flojas Si tienes el Capitán América original Como tengo yo Tengo la copia Y el original Le puedes poner siempre la cabeza De Steve Rogers Que es de buena calidad De Capitán América en este cuerpo Y más o menos El apego Y el escudo pues igual Lo puedes colocar Y puede dar el pego ¿No? Solamente que seguramente El escudo original No se transparente el imán Ni se transparente El agarre O no sé de como será A lo mejor si A lo mejor la misma mierda Pero no deja de ser algo curioso Entonces el plástico transparente Que ha pintado Que por lo menos No me ha venido como en el original Que me vino el color amarillo Que eso era ridículo ¿No? Que una figura original Te venga el escudo amarillo O sea que ahí en el bootleg Si que fue que Le dieron el clavo en el bootleg La figura si que puede dar Un buen aspecto Yo digo en la colección Por el outfit tan extraño Tan retro que tiene ¿No? Pero como figura Como acabados es un bootleg 100% Clásico Piendas flojas Que se separan de su lugar Y mala calidad de materiales A nivel de serigrafía Y de pintura Sobre todo en los rostros Es un clásico este Si que llegue la gente No es lástima Pero por lo menos Hemos sacado algo positivo Que es hacer un unboxing De una figura Que yo ni pensaba Ni hubiera tenido En otras circunstancias Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Suscríbete cabrón Suscríbete cabrón